Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy tenemos un especial como cuando el de la mañana se junta con los de la tarde. El programa más barrio de Tirando Bola. A mi izquierda, la maestra Alexa Suar. ¿Cómo estás, comadre? ¿Qué tal, capuñitos? Qué mucho gusto, perro, verte. Aquí estamos. Y a mi derecha, mi tocayo, lobo, estepario. ¿Esa carnaza de todo viernes o qué? Ya se lo saben, ¿eh? Es la maestra y el cine estudios. Así que es una combinación bastante chingona, ¿eh? Te lo juro que sí me siento como bien amenazado. El primaria trunca. Como llegando le di mi cartera y mi loncha a los del estado y dije, cuídense, esto no vaya a haber pedo. Y yo bien mortificado, puta, así se la tarea uno. De las dos maneras. No, los terrores en uno. Sí, de todos los míos en uno. Pero vamos a aventar una partidita de billar, estar cotorreando. Ya los dos ya vinieron por separado. Hoy se hizo el junte y quise aprovechar. Claro. Y vamos a donar para quién, maestra. Niños de la calle. ¿Niños, te parece? Sí, la calle rifa, acá. Ok, vamos a donar para niños de la calle. Entonces, pues ustedes dos contra mí, mujeres contra hombres. Ok. Y abre pichones. No, tendría que ser así. Abre pichones, pues yo, ¿verdad? Bueno, yo en días depende de cómo te identifiques. Sí, ¿verdad? Ya se acabaron esos tiempos. No, eso ya se acabó. A ver, voy a hacer lo que ya saben ustedes. Nada. Mal. ¿Verdad? Lo que ustedes bien conocen de mí. Bien, güey, bien. Tan mal no estuvo, ¿eh? No metí la primera. Déjame, le cuento a la raza para que sepan más o menos de qué lado máscara iguana. La vez pasada me llegó un mensaje de Alexa que dice, ¿a poco sí? Y yo, ¿qué güey? No, pues, oye, me voy levantando. Dos, tres de la tarde. Y pues, yo por lo general procuro no abrir redes sociales hasta que ya llevo una hora despierto. Sí. Porque no me gusta despertarme así como con mierda, ¿no? Sí. Porque abres Twitter y ves que, ah, buenos días, mundo. Y tracas. Puche, gordo, chica. Sí. Que tienen de buenos pendejos. Sí. Entonces, basta, compadre. Me esperé un ratito y cuando vi tu mensaje que decía, ¿a poco sí? Dije, no mames, ¿qué pasó? Sí, o sea, ¿ahora qué hice? Mira la caca. Va. Van lisas. Van lisas. Pero voy liso, padrino. Pero es una experiencia. ¿Expresión? Sí. Ajá. ¿Qué es eso para saludar? Me dice, ¿a poco sí qué? Le digo, pues, ¿a poco sí qué? Pues, eso, ¿a poco sí, mijo? Y ya, tú dices, cámara. Pues, sí. Ajá. Ya, ahí termina el pedo. ¿A poco sí me voy acá? Y ya toda la conversación. Sí, sí, sí. ¿A poco sientes que nunca para allá? Y ya, y dices, ¿cómo amaneciste? Y así, chico. Es que te lo te peca, aunque no lo parezca, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí. ¿Qué hacen ustedes con un mensaje que dice, ¿a poco sí? Pues, saludas. Dije, no mames. Eso está bueno. Sí, hermano, aquí está el que parece que hacía. Pero sí me dio mucha risa tu reacción. Sí, pues, dije, ¿qué pasó, no? ¿A poco no, mijo? Y ya, pues, sí. Pues, yo no sabía. No, estuvo bueno. La neta, estuvo bueno. Ya, ahora tú ya la puedes aplicar. Y no sé, maestra, yo estoy bien pendejo. Pero, ¿eso qué tenía que ver? Ay, no, es cierto. Ay, ya, ya, ya. No, es cierto, no, es cierto, ya. No, que el izas ya no entendí. A ver, tú metes las otras, ¿no? Nosotros somos el izas. Sí, tú y... Es que, fíjate, me cuesta decirte este pario. Pero me niego a decirte Ibsen. Sí, sí, sí. Tocayo, mejor. Tocayo, estamos vergas. Sí, 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 tocayo. Todos se niegan a decirme Ibsen. Es que... Hasta mi jefa. Tu mamá te dice... ¿Cómo te dice tu mamá? ¿Cómo? Tu mamá, ¿cómo te dice así en la casa? Lobo. ¡Namames! A veces sí me dice por mi nombre. Ok. Sí, no, creo que me dice así, güey. Tu mamá, ¿cómo te dice? Digo, aparte de deshonor de la familia, ¿cómo te dice? ¿Otra vez te metiste? Ahí sí. ¿Quién te dio llaves? No. Pues... ¿Qué haces adentro de esta casa? ¿Qué haces aquí en la casa? No, pues, me dice Ale. Todos me dicen Ale en mi casa. Ale. Es que, originalmente, mi mamá dijo que me iban a nombrar solo Jessica. ¿Te llamas Jessica? Me llamo Jessica, gente, me llamo Jessica, lo traigo en la sangre, puedo robar en una bodega horrera perfectamente una pantalla. ¿Te llamas Jessica? Sí, me llamo Jessica. ¿No sabías? Sí. ¿Puedes manejar una mortálica a la perfección? Ah, bueno. Exacto. Pero, este, luego el señor de ahí de la... Vulcan. El este, que te eche el agua, el padre dijo... Ajá. Nada más un nombre, ¿cómo nada más un nombre? No, no, no. O sea, ¿cómo le dijeron eso a mi jefa? Sí. ¡Santi! Está bien. Así me lo... Ya con eso, y ya me pusieron... Pero qué chingada le importa, con todo respeto al padre, ¿verdad? Pero qué chingada le importa, o sea... Pues ya sé. Oye, yo te quería contar algo. Cuéntame. Porque sé que a lo mejor a ti te puede interesar eso. A ver. Un padre de por mi... Ahí de la iglesia, de por mi casa, mató a alguien. ¿Cómo? ¿Masó a alguien? Desvivió a una persona. ¿Un padrecito? Un padrecito. Y yo más que nunca le di gracias a Dios de creer nomás en el inocente que nadie se dejó lado. ¿Cómo? Es que a lo mejor hay un contexto ahí. ¿Cómo lo sacó? Es como el exorcista de que se metió al diablo y se mató a una mamada así. A lo mejor el vato estaba... Dios no existe y por eso lo mató. Porque sí es como de película, que se andaba escondiendo porque había desvivido a una persona. Pero va a que se escondes y Dios ve todo, ¿no? Según sus creencias. Ajá. No, pero no era padrecito. Ah, chingada. O sea, se fue a meter ahí... ¿A la iglesia? Ajá. Como padrecito para esconderse. ¡Ah! ¡Gracias! Con ración. Yo vi esa película en los ochentas. ¡No! ¡Es verdad! O sea, el vato... Es difícil entrar a la iglesia, güey. No, es que había una peli... ¡Ah! Pero... Dale, dale. A ver si la raza sabe, pero... Eran dos güeyes ex convictos que... O sea, se escapan del bote y van a dar a un... Como monasterio, como... No, no era mona... Es que eran sacerdotes católicos, pero... Ajá. No era la de Walking Dead, estos... No, güey, no, te lo juro. Era Prison Break. Es que eran dos. Entonces, cuando se escapan, pasan por un lugar donde hay ropa colgada, traen ropa de esta naranja, ¿sabes? Ajá. Y se hacen pasar por sacerdotes. Al final, no se los cuento. Este güey hizo lo mismo. Sí. O sea, mató a alguien... Sí. Y se fue a esconder a la iglesia. Ajá. Y luego... O sea, era el escondite, güey. Me lo contó un niño. Se ponías a la banda, les dices de mamadas, te chingas un vino. Ajá. Se dieron cuenta cuando el vato... Cada que he tomado decía, saludos. Se prendió un cigarro, ¿no? Y qué es esto que el otro. Ah, saludos. Sí. Pero, bueno, se fue a esconder ahí. ¿Y luego? Me lo contó un niño. Me lo contó un niño porque me había invitado a su primera comunión. ¿El niño? El niño. Ah, yo pensé que la haces. No, me dijo, maestra, ya no se va a hacer mi fiesta todavía porque se va a recorrer la misa. Y yo le dije, ah, sí, hijo, pues cuando sea me avisas. Y ya me encontré a su mamá y me dijo, no, maestra, es que qué crees, acuerda de la iglesia y ahí ya está cerrada. Porque el padrecito así y así contó todo. Y me dije, esa historia es para francos. Ajá. Y dije, esa historia le va a servir. ¡Claro! Es una gran historia, ¿no mames? Ajá. Ahora, ¿en cuánto tiempo estuvo escondido el padre? Pues ya llevaba como sus seis años, yo creo. No mames, o sea, todas las buenas que ofició, los niños que bautizó. Y lo mames y todo. Todos los chismes que escuchó en la confesión. Imagínate. Sospechaba porque cada que alguien se confesó, te decía, no mames, y luego. Decía, yo me lo hubiera hecho mejor, yo lo hubiera hecho mejor. No mames, tú también. A la verga. A huevo, a huevo. Y luego, en sus penitencias era llevarle caguamas. No, pero sí, este, yo como que dije, bueno, ¿y ahora? A ver, ¿qué me recomiendan hacer? Pegarle. Pues sí, pues, pero para cuál, a la que sea. Vas, Liza, a esa, esa, esa. A la cuatro, en medio. Ay, Diosito, a ver si... No, si no es mal, yo también la defecé. Justo hice la misma pendejada, ¿eh? Bien, se ve que somos... Ahí abajo. Se ve que es un equipo. Sí. Va a tocar yo. No, es que... No, acabo de tirar. Ah, la verdad. Ah, pues, doblete, no hay pedo. Y pues ya, la fiesta se va a mover. Es lo que más me entristece todo. Ahorita me das bien todos los datos que tengas porque tengo que investigar más, ¿eh? Sí, está buena. Es una gran historia. Está buena la historia. ¿Ya ves, Pichito Calle? Así se cae al estudio con historias. Sí. Sí, y sin saber jugar. A huevo. Es lo más importante. Si estuviéramos en un salón de clases, ¿va? De secundaria, ¿no? Es cuando más se definen los personajes. Sí. Me queda claro que yo sería el gandalla del salón que a todo mundo bulea y les quita su dinero. ¿Ustedes quién serían en ese salón? Este... Si tú buleabas, ¿no? Te protegería, güey. Yo sería el asesino de maestros o una mamada. Si tú eres el malo, entonces sí. No, no, yo estoy puteando, o sea. Ya, ya, sí, sí. Este... Ay, es que yo no te iba a decir nada de eso porque te quería dejar en tu ilusión. Toma tu ilusión. Yo creo que sería la línea aplicada, ¿no? Por lo que fuiste maestra, ¿no? No, fíjate que... La que notaba a los niños en el pizarrón. No, me gustaba a mí. Sí, pero yo me estoy seguido. Ay, sí, ¿verdad? Por favor, sí. O sea, está haciendo que igual... Ay, pues uno son canicas para tirar dos cuando metes una... A ver. ¿Sí eras ñoña? Bueno, algún tiempo sí fui ñoña y todo, pero después ya no. Ya me gustó más, este... No ser ñoña. El mierdero, ¿no? Ajá, me gustó más eso. El mierdero, las aguas locas con mazapampas. Sí. Pero, a ver, tiempo. Ajá. Escondías la ñoñez porque, a ver, hubo un tiempo que se hacía eso. Ah, sí. O sea, guardabas todas tus rarezas para no verte distinto y que no te putearan. Tú hacías eso, entonces. No, es que en la escuela, como yo era un año más chica, porque no cursé primero de primaria, de kinder me pasaron a segundo. O sea, iba un año adelantado. O sea, es que ella ya coloreaba. Ella ya sabía cómo se llamaba. Yo sabía hacer bien, o sea, las cuentas, porque pues a eso me dedicaba en la tarde. Claro. Vendiendo gelatinas. Obviamente. Entonces, este, yo tenía como que esa... Estaba muy despierta para mi edad, ¿no? Que eso lo puede decir un viejo cochino, pero no, en realidad lo decía la maestra. Ya te entendí. Exactamente. Entonces, pues ya. La típica, ¿no? Era muy madura. Es que tú eres bien madura. Exacto. Tú eres bien madura, no eres como la de tu edad. Exacto. Ok, ok. Entonces, este, yo todavía quería jugar con muñecas o quería jugar atrapadas y así, mientras todo ya se andaba metiendo ahí a besuquearse y acá. ¿En qué año? Pues ya en la secundaria, por ejemplo. Que estábamos diciendo que era secundaria, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí yo ya caía gorda porque en lugar de, este, de jugar o hacer cosas de los de mi edad, que se supone que yo debería de tener, este, quería hacer, todavía llevaba Barbies o llevaba cosas así. Entonces, me abrían. Y ya me fui dando cuenta que, pues, el coto chido estaba con los que ya estaban haciendo otras cosas. Por ejemplo, organizaba las peleas. Ahí se ponía bueno. Yo organizaba peleas. Uy, eso está chido, ¿eh? Tú organizabas peleas. Sí. Yo me peleaba. Yo decía, hoy no hay nada que hacer, me voy a rifar un tiro con alguien. ¿Quién quiere? No, pues yo. Y ya decía, va, vamos a hacer las apuestas. ¿Gratis? O sea, ¿es así? ¿De a grasa? Llamábamos baro. ¿Así de quién se siente bien? No, no, no. Me refiero a alguien que no te hizo nada. No, pero sabíamos que íbamos a sacar dinero. Ah, ok. Bueno, sí, es que nosotros agarramos a vergas sin feria, güey. Sí, sí, sí. Eso está bien vergas, güey. Sí, eso está lo mejor. Entonces, una, saludos, piojo, donde quiera que estés. La piojo nunca decía que no. Siempre hubo por ella y decía, vamos a darnos el... Y sí. Era de otro salón. Era de otro salón. Ajá. ¿Te caía bien la piojo? Me caía toda, andábamos juntas y todo. Profe, ¿por qué le decían la piojo? Este, porque una vez... ¿Le encontraron piojo? Pues sí. ¿Tú crees? Todos han tenido... ¿Peligro en la conozco? Que no se diga que no. Pero sí, le decían la piojo. ¿Todos han tenido piojo? Yo no tuve piojos. Pues no tenías ni cabello, te rapaban. Ah, sí, sí, es cierto. Por eso te rapaban, porque tenían piojos. En la tutelar te rapaban. Sí, bueno, mami. En el tutelar no hay piojos. No, si ponemos que acá no hay. Y la piojo se rifaba el tiro. La piojo y yo nos dábamos allá afuera. ¿Era buena para el tronco la piojo? Sí, sí, sí. Porque aparte, pues sí teníamos que dar un buen espectáculo. O sea, no era fingir. Porque si no, nos pendían el dinero de vuelta. Una vez lo intentamos. ¿Cuánto les pagaban? Sería curioso. Cooperaban un peso. Hace cuenta, pues el que traía cinco pesos, cinco pesos. Pero eran apuestas y ya se llevaban su lana y nosotros también. Verga, güey. Tiene sistema de apuestas y todo. Pero hubiera hecho un millonario en mi secundaria. Sí teníamos dinero. Estaba bueno. Secundaria técnica 39. Esos reyes herales. Ahí estábamos. Ahí está el director que dijo que nunca iba a llegar a ningún lado. Tuve usted razón, pero como quiera yo ganaba ese dinero de las apuestas. Ya está el muerto. O sea, ni te apures de decir, seguro. Pero ¿cuánto fue así aproximado? ¿Lo menos que sacaste? ¿Lo más que sacaste? Lo menos que saqué fue cuando la piojo me ganó. Se llevó ya todo el dinero. Ah, verga. Ahí sí fueron ceros. ¿Cómo te ganó? O sea, tú dijiste ahí muere. Porque es que ella era más alta que yo. Entonces, yo me acuerdo que ese día estaría el pelo amarrado y me aplicó la ñera de que me jaló así hacia atrás y cuando me tiró, pues ya no me pude parar. No a la violencia, ¿eh? No estoy incitando ni nada de eso. Entonces, ya después... Todos esos alumnos, qué chido. Con razón nos ponía a pelear la madre. Era porque extrañaba a ese pedo. Y ya después, la vez que más dinero gané, creo que me llevé como 80 pesos. Es un dineral para una secundaria. Muchísimo dinero, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Que lo tuve que esconder. Mi mamá lo encontró y pensó lo peor. ¿Qué pensó? Pues dijo que quién me andaba dando dinero, que ya sabes, porque... Que tenías un sugar. Que ajá, andale. Ah, yo pensé que andabas vendiendo bolsitas de cemento. Ajá, yo también como que vendiste drogas así. Mi mamá pensaba que te hubiera un emprendimiento, ¿no? Ella pensaba que mi emprendimiento era lo que me había dado para nacer. Dije, no, pues ya. Entonces, se enojó conmigo y esa semana se me juntó todo, banda. Porque ahorita que me estoy acordando, yo siempre he tomado pastillas para la migraña. Y entonces, este... Por los putazos, me imagino. Pues, no, fíjate que eso me relajaba. Sí. Y me daba menos migraña. No es nada más relajante que te pongan unos picadazos. Se duele todo el cuerpo. La adrenalina. Se te olvida la verga. No, porque aparte, esto estaba bueno. Nada más eran dos minutos de putazos. No era más. No, no aguantabas más. Un solo rato. Un solo rato. Que es un chingo dos minutos, ¿no? Dos minutos es un vergasmo. Sí, 30 segundos si sientes que es una eternidad. Pero, pues, ni modo. Y la señora de la ventana, de ahí de la esquina donde nos peleábamos, ya hasta sabía. Porque salía y se asomaba con sus hijas. Y ahí estaba, nada más viendo. Como ya sabía que nadie se metía, pues estaba padre. Pero, bueno, eso eran mis años. Ya no se usa eso, ¿eh, chavos? Entonces, esa vez se me apuntó. No, es que ahorita está vinculado porque ya te graban, güey. Sí. O sea, te puedes pegar un tiro sin miedo a ser humillado públicamente. Bueno, sí es cierto. Solo los que asistieron a la pelea sabían. Exacto. Ese tiempo era, llegabas con un vergasmo. Y es que, pues, me robaron. Y ya, bueno. Nos dimos. Nos dimos. Nos dimos, que era la clásica, ¿no? Ajá. El que le dejaban su madre. Exacto. Nos dimos. Pues ya yo llevaba una de esas pastillas porque nos tocaba laboratorio. Nos tocaba laboratorio de química. Y yo llevaba una de las pastillas, los cerillos, porque a mí me había tocado eso de material. Unos cerillos y un... Unos cigarros. Ah. ¿No se dio? Una lata. Ajá. No. Alcohol. Alcohol del 96 me tocó llevar. Entonces... Para hacer un mechero de Bunsen. Sí. Ok. Para hacer un experimento. ¿El mechero de Bunsen? ¿Nunca le hicieron este seco? No. Agarras un frasco de Gerber, le haces un hoyo, adentro le echas alcohol, algodón y sacas una mecha. Es una bomba molotov, esa mamada. Sí, si lo avientas. Sí, a la verdad. Si no lo avientas, lo vos sirve para calentar sustancias líquidos. Pones una cosita así y ya calientas. Entonces, yo me lo llevé. Mi pinche mentalidad de asesino en breve, ¿no? Eso es para reivindicarlo. Bueno, resulta que mi mamá fue a la escuela porque a mi mamá ya no le mandaban citatorio. Ya nada más cuando yo andaba acá jugando básquet, mi jefe iba entrando así y yo escuchaba el bastón y decía, hasta aquí chingos. ¿Cómo que el bastón te da raro? ¿El bastón? Sí, mi mamá llevaba su bastón porque no puede caminar bien. Muy Snoop Dog, ¿no? Era Pimp la señora. Y llevaba un gato así, acariciéndose. Que te volviste a pelear, Alejandra. Sí. Jessica. Y ya cuando vi, mi mamá dijo, es que mi hija llevaba todo este dinero. Y entonces el director dijo, qué bueno que vino. Y el director le dijo, pues ahí va mi 20. Por cierto, falté yo a Alexa, discúlpame. No le vaya a decir que no le di el dinero. No, bueno, pues ya cuando pasó eso, pues ya dijeron que yo había estado organizando las peleas. Para las clandestinas. Y mi mamá como que se tranquilizó y dijo, ah, bueno, es eso. Y como que el director le dijo, no señora, pero también le encontramos unas pastillas. Y entonces mi mamá, antes de preguntar. Muele las pastillas para la migraña y de repente por la nariz, bien. No, cállate. Traía las pastillas y un popote, su hija. Hubiera estado, bueno, que hubiera sido algo así. Porque mi mamá nada más me soltó el cachetadón. Y volvió a las migrañas. Y cuando vio las pastillas dijo, no, esas son sus pastillas en la migraña. Y yo. Dijo, bueno, ahí me lo debes. ¿Quién me lo va a quitar? Dijo, bueno, algún día va a ser algo y no te voy a pegar. O por lo de las apuestas. Por lo de las apuestas. Por no darme mi 20%, ¿no? Dijo, ¿y dónde te voy a dar el dinero para el repre? Yo te mando a la escuela y yo que recibo, dijo mi mamá. Quiero el 90%. Bueno, total, ya se resolvió eso de las pastillas, que era como muy alarmante. Porque durante esa semana, te digo que me fue mal, porque nos habíamos robado un póster del periódico Mural. Todo eso se... Yo me acuerdo, ya casi salía yo de la secundaria y me andaban negando mi... Por un póster del Mural. Por un póster. Róbate unos tenis, no sé, nosotros nos robamos. Yo quería. Algo que valga, unas tres casas. Pero es que nadie tenía dinero. A ver si, güey. Ajá, nos robamos un póster del periódico Mural. ¿De qué era el póster? Les voy a decir. Por favor. De Rugrats. Ok. Me gustaba, no tenía dinero para comprármelo. Me habían atorado todo mi dinero. No, sí tenías de lo de las peleas. No, me lo habían atorado. El póster costaba cinco pesos a lo mucho. Te tumbó, ¿no, tu jefa? Sí, me agarró el dinero y dijo... Pero voy a guardar, te digo. Sí, ya no volví a ver ese dinero. Me tuve que agarrar otros la siguiente semana. Y cambiamos de locación en pelea. Porque ahora las hacíamos adentro de la escuela y nadie se daba cuenta en el recreo. Estaba más bueno porque ahí, no inventes, éramos nueve grupos o siete grupos, no me acuerdo. Y todos con más de cuarenta. Yo era la número cuarenta y dos y era la última de la lista. Imagínate toda la perrada. No, no inventes. Entonces nos brincábamos atrás de electricidad y ahí se armaban padre las peleas. En mi escuela también era atrás del taller de electricidad. Ajá, porque como está el que da a la calle, no se escucha de este lado y el ruido del receso, pues no hace que escuches. Tapaba todo. Ajá. Entonces nada más se brincaban los que habían pagado apuesta y pues no eran todos. O sea, había comer. Bueno, sí, obviamente teníamos a un amigo que le decíamos el camello y él también organizaba. ¿Le dio droga? ¿Por qué le decían el camello? Porque estaba bien jorobado el güey. Estaba así, estaba así, ya sabes. Y podía aguantar una semana sin agua. Exacto. Y ya, pues no. Y ya ni estafalaba. Pobrecito. Ya ni estafalaba. Estaba bueno. A mí me encantaba, me encantaba la secundaria después de que ya me convertí a eso. Ah, golpeadora. Sí. Bueno, no golpea a nadie nunca. ¿La piojo? Sí. Pero la piojo y yo nos poníamos de acuerdo. Ah, una vez sí se hizo una peleada de veras porque una amiga mía le ganó a una chava. Y se metió a alguien. Que si no, fue su familia y nos pegó en la salida. Ah, porque esa chava era el terror. Haz de cuenta, ella le pegaba a todos en la escuela, a niñas y niños, porque sus papás eran como, ¿te acuerdas que un tiempo en los barrios que había muchos rocanroleros que se peinaban con sus bototas? Como los skinheads de color caguamba, ¿no? Ándale, ajá. Bueno, ellos iban a la escuela. Es una mamada. Sí, sí, sí. Yo siempre pensé que era una mierda. Eso fue bueno. Muy bueno. No mames, es como si yo traigo aquí uno de arriba a la nutrición. ¿Ay, qué tiene? Ustedes síganle, ustedes síganle. Pues total, resulta que esa chava le pegaba a niños y niñas. Entonces, se agarró a mi amiga y mi amiga le pegó a ella y le ganó así, pero de que la agarró del pelo y la paseó por la escuela. El helicóptero. Y en la salida fue su mamá. Cuando la vio toda golpeada, no podía creer que le hubieran ganado a su hija. Entonces, pensó que le habían dado entre más. Y al siguiente día vino con todo su equipo así de rockeros. No, mami, no, los tíos a ver romperles. Y todavía llegué a mi casa. Está bien acá, ¿no? Ese pedo. Y mi mamá me pegó también porque llegué bien tarde. O sea, ¿te pegaron ahí? Y luego mi mamá también me dio. Pero, ¿llegaron señores a pegarle a niñas? Sí, sí. Eran como... Me estás jodiendo, Jessica. No, se los juro. Todo el mundo sabe que eso es cierto porque eso siempre pasaba. Antes iban las familias. Porque salían las noticias, siempre decían eso, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá que es cierto que salían las noticias. Llegó el papá, sus dos hermanos y gente así como sus tíos o no sé qué. Y le dijeron, a ver, si es cierto que tú le pegaste, pues dense en su madre las dos porque yo quiero ver. No, una vergüiza. Ajá. Y entonces mi amiga dijo, por supuesto que puedo hacer esto nuevamente. Ok, claro. Y se brincó. Oye, y la niña, no, mamá, no hagamos esto, pero más grande. No. Fueron varias. Sí, sí, sí. La niña no fue a la escuela ese día. Ah. O sea, la niña iba vestida diferente para pegar. Ok. Hasta llevaba una cosa en la mano para pegar. Sí, se ponían las bolseras de picos, ¿no? Sí, sí, sí. Se las ponían como bolseras. Una cosita. Sí, te lo juro. Pero para ese momento yo pude haberme ido. Ajá. Pero no me fui. Pero los culos no van a la guerra, así a huevo. Porque obviamente yo... Te quedaste a tirar esquinas, ¿sí o no? Sí, yo dije, ¿qué hubo a las personas en mi territorio? Yo no voy a permitir esto con mi discípula, esto no se va a hacer. Y bueno, ya total, nos pegaron. ¿A las dos? No, a las siete que nos juntábamos. Nos dieron a todos. Pues es que también, imagínate que llego yo a una secundaria, güey, a romper. Le voy a pegar a veinte, güey, no mames. Sin pedos, güey. Pero no se rifó el tiro con la niña esta. Sí, pero mi amiga le empezó a ganar. Le empezó a ganar muy fuerte. Entonces la señora no lo soportó y se metió a jalar a mi amiga. Y en ese momento a mí la mano se me estiró de repente también. Y yo dije, ¿a dónde va, doña? Fue un impulso, ¿no? Que la jalo. Pero para ese momento a mí ya me habían dado unas buenas patadas voladoras. Y pues ya se empezó a armar. Y también otros chavos de la escuela se metieron. Bendito Cristo. Porque, sí. Y ahí, para que veas, el director nos salió. Pinche viejo culo. Nada más porque vio a los rockeros eso. No, pues es que había metido un güey de... También. Ya con pelos. Estuvo bueno. Estuvo bueno ese día. Estuvo bastante bueno. Este, nos quedamos sin mochilas inútiles. Íbamos en el segundo trimestre. Aparte me robaron. Sí, nos quitaron todo. Y se volaron la verga, ¿eh? Ajá, y ya, pues ya. Yo llegué así toda golpeada. Aparte, cuando eres pobre, güey, las mochilas... ¡Duelen! En la feria, güey. Sí. O sea, era llevar tus útiles en bolsas del super, güey. Al menos un mes, güey. Lo que se juntaban con otra mochila. Sí, tuve mochila hasta que me la robaron. Sí, estuvo esa vez. Creo que paré de pelear un rato. Porque sí, este... Así estuvo la putiza. Ah, no, porque aparte nos iban a correr. Nos iban a correr. Por dejarse pegar. No, no por dejarse pegar. ¿Qué dijo el director? Aquí no queremos... Yo no quiero pendejos. Yo no quiero putos en mi escuela. Sí, o sea, yo seré culo, pero mínimo no pendejo. Bueno, pues después de esa semana, pues ya. O sea, todo estuvo muy mal y triste en mi vida. Mi mamá dijo, ya te voy a sacar porque nada más andas haciendo eso. Y yo nunca te he enseñado eso. Después de haberme dado un vergazo. Fíjate, o sea, ¿quién me enseñó la violencia? Mi mamá no se lo explicaba. ¿Quién sabe, verdad? La doble moral de las madres. Claro que siempre. Y ya pasó y luego estuve como un mes, vinieron vacaciones y luego ya agarramos de que, ¿ves que vendía los frutis congelados? Ajá, sí. Los lanzábamos a la secundaria de al lado. Y decíamos, pero le tienes que dar a la de... así, o sea, decíamos a quién le teníamos que dar. Y se pone interesante porque después del primer proyectivo ya cambiaban de lugar, ¿no? Entonces la teníamos que ubicar donde estaba para poderle dar así nuevamente. Y ya, ahí también ganábamos dinero. Quien le daba, quien atinaba, se llevaba un baro. Y estaba padre porque pasaba a la prefecta y decía... No, estoy seguro que si les preguntamos a los alumnos de esas secundarias... Ellos también nos aventaban. No es como que un recuerdo bien lindo. Ay, ¿te acuerdas cuando los pegaban y el asco en la verga? Nos caían frutis congelados a la verga. Estaba bueno. Y ahí también sacábamos dinero. Pero ellos mínimo recibían un frutis. Pues sí, sí, lo veían con esos ojos también. Sí, o sea, lo lavas y ya es tuyo. Pero el pedo de ahí es que ya había merma, ¿no? Porque tenían que invertir en el frutis y... Pues sí, pero también a alguien se le ocurrió congelar agua de la llave. Y entonces ya... Eso ya es. Sí, pues ya cuando bajas tus costos de insumos. Y ese niño ahora está en Shark Tank. Ay, ojalá. Tiene tanto que no los veo. Y ¿sabes qué también? Ya deben estar en la cárcel o muertos, Alexa, la mayoría. ¿Tú crees? Sí. Lo garantizo. No, yo me juntaba con una niña que era muy inteligente y muy tranquila. Y ella era la que más hacía cosas. Pero como yo soy muy así con ella, siempre pensaban que era solamente yo. Y yo aguantaba, pues decía como quiera. Que una de las dos termine la secundaria y estará bien. Yo la quería mucho, la quería mucho. Y ella es la que me ayudaba. Me ayudaba a planear cosas también. Ok. Estaba bueno. Estaba bueno. Ahora ella es médico. Tiene, es médico. Tiene sus dos hijos. Se casó con un médico. Como que aprendió vergueando gente, ¿no? Dijo, mira, sí, aquí está peligroso. Ahí la da mucho gusto. O después ya sabe repararlo. Sí, estaba bueno. Primero los descomponía. ¿Estaba buena la vieja? No, la época, pues. Ah, no, la época. Mi amiga también es guapa. Ahí anda. Y pues ya me siento contenta, la verdad, con esa. Ya en prepa ya me calmé. Bendito. Porque ya yo tenía que pagar la escuela y pues ya yo decía, no, sí voy a entrar porque sí me cuesta mucho trabajo vender estereos como para que, no robados, o sea, de donde hubiera estado. ¿De dónde sacas estereos y no eran robados? Pues en una plaza y vendía, ahí vendía en una plaza. Dice, con un gancho de ropa, salían gratis. Y baratos, y bueno, con fuente de poder. ¿Estereos para carro? No, estereos para casa, porque antes en mis tiempos, generaciones nuevas, pues se usaban esos aparatos. Ahorita pues ya no. Otros teníamos uno que era como el fresa, porque ese fue regalo de mi papá para descansar. Creo que de Navidad o algo así como, este es para Franco y Mariana, o sea, para los dos. Y luego era, este, teníamos que preguntarle, papá, ¿puedo usar el estereo? No, era de ustedes. Sí, era del todo. Era del, pero era doble casetera y, mira, mira, cómo le pegas a la mamada. Era de doble casetera y aparte era de disco LP arriba. A la verga, no. Si era fresa. Estaban recios, ¿no? Pero fíjate, qué mal pedo, porque al siguiente año salió el que tenía doble casete, CD y disco de acetato. Y cuando le dijimos, ya salió uno con CD, dijo, acá está su CD, porque ya les compré este. Sí, mal pedo. Qué mamada. No, mamada. Pero ya vendía esos, los daban a meses. O sea, pero los apartaban y luego ya los iban a pagar. Y también eso, de ahí ya sacaba dinero para la prepa también. Y ya me calme. Ok, tú, Tocayo, ¿cuál eras en secundaria? A ver, lo que me cuentas vas a andar bien puto junto a lo que contó Alexa, ¿eh? No, es que era muy similar, güey. De haber sabido, hubiera empezado contigo. Yo iba en una secundaria, güey, que se llama Patria y Libertad, güey. Patria y Libertad. Ajá, güey, la 71. Siempre he dicho que colonias y escuelas con nombres de héroes de la revolución o independencia... Hay sangre. ...está llena de malvivientes. Sí, eh. Fíjate cómo se llama tu colonia. ¿Mi colonia? ¿Cómo se llama tu colonia? Nenito Juárez. ¿Tu colonia, dónde creciste? Ah, no, pues, Naucalpan, güey, o sea... ¿Tiene que haber colonia? Sí, se llamaba Iscali Chamapa. ¡Hala! Ese estaba todavía... Algún héroe de la conquista. Bueno, pero igual, es que ahí eran vergasos... Ve la diferencia, güey. Manantiales. Ah, no, pues, ahí... Ahí, para lavar calcones. Manantiales. Como que vas y lavas ahí ropa. Gracias. Y estaba bien culero, güey. Patria y libertad. Porque estaba justo abajo de todos los cerros donde estaban todos los barrios, güey. Ok. Entonces bajaban todos los barrios a la secundaria, güey. Y diario habían vergasos, güey. El día que yo entré, güey, vi un vato así azotando a un pendejo en un poste. Y dije, verga, ya mamó pito, güey. O sea, porque aparte venía otra secundaria, güey, que reprobé, evidentemente. Y yo reprobé quinto de primaria, güey. ¡Guau! Sí, güey. O sea, no mames, Tocayo. ¿Sabes lo de la chingada que hay que estar para reprobar primaria? Sí, me odiaba el maestro. O sea, no mames. Y pues yo me sentía la santísima verga en la primaria, güey, y en la secundaria, güey. Y entonces llego a la patria y libertad y me di cuenta que no mames. Que no traías nada. No, güey. No, no traía nada en el morral, carnal, al chile, güey. Y toda la banda se vergueaba bien duro, güey. Y varias veces... De hecho, güey, como que mi barrio más pesado, güey. O sea, que cuando yo me hice de un barrio, por así decirlo, fue porque le iba a tirar paro a unos güeyes que los iban a verguear. Unos vatos que le decían los cheos, güey. Y yo dije, sí, les tiro paro a huevo, no sé qué, güey. Llegamos, güey. Y habían un vergazo de banda, güey. Y volteé y estaban corriendo todos los vatos. Que yo les iba a tirar paro, güey. Ni siquiera el pedo era conmigo, güey. Y me tiraron paro unos vatos que eran los de la era, güey. Y esos vatos se hicieron como que mi barrio, güey. Ok. Y ahí fue cuando ya estaba protegido, güey. Y pues cuando aprendí varias mañas también. Pero era así, era así. La secundaria, sí, de vergas, pero sin ganar dinero. Ah, no, pues ahí está mal. Ahí tienes que buscar. Tienes que buscar ganar dinero porque también, o sea, ¿cómo? Es que la mentalidad de pobre. Pues sí. Te faltaba. Te faltaba. Te estabas preocupadas intentando sobrevivir como para pensar en ganar dinero. Es que no creas que a mí se me ocurrió, sino que fue un día que estábamos afuera. Me acuerdo bien que ya era, o sea, no sé si fin de quincena o alguna cosa así que nadie de nosotros tenía dinero. Y entonces como que dijeron, ay, hay que hacer algo para tener dinero porque lo que hacíamos era subirnos a la combi. Y cuando ya estábamos cerca de nuestra casa, se bajaba una persona y nos bajábamos todos corriendo porque no traíamos dinero para pagar. Pero ya los de las combis. Robar, que le llaman. Robar a una pobre persona que estaba intentando llevar el pan a su casa. Desde las cuatro de la mañana forjado en la base. Sí. No, a ver. Pobrecito el ruletero. No, el señor ruletero apoyaba. El señor está en los cielos. El ruletero apoyaba estudiantes del municipio. ¿Cómo? Ah, pero tú lo hacías apoyar de a huevo, no mames. Ya que se quedó de apoyo. Van a ganar 200 metros de ya corriendo. Y ya volteaba con los demás y le decía yo, yo dejé que pasar ahí. Yo les apoyo. Soy bien doble. Pero ya se había dado cuenta que éramos nosotros. Entonces, pues obviamente ya dijimos una más porque ya nos habían amenazado. O sea, ya era de que ustedes hacíamos la parada y no nos dejaban subir porque ya sabían que éramos nosotros. Entonces dijimos, no, ya tenemos que tener dinero. Ya, urge, urge. Y alguien dijo, ¿por qué no hacemos algo? Porque pues ya ves que un chamaco iba en gimnasia y se sabía aventar así como que vueltas. ¿Había gimnasia en tu escuela? ¿Había gimnasia en tu escuela? No, 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 por su lado. Y hacía como que breakdance. Y empezaron a sacar dinero. Yo no tenía ningún talento. O sea, yo solamente me sabía pelear. Yo siempre quise bailar break, güey. Yo soy mal break, pero estaba cero. Sí, se ve bien chido. Yo sí tomé clases. ¿Sí? ¿De breakdance? A ver, enséñanos uno. Ah, y uno del mambo así. ¿Qué tiene? Un tectónica. No nos quedaba de otra más que mover las manos, ¿no? No, además un saludo a mi compadre Jason, pero es un güey que conocí en un evento. Y me dijo, yo tengo una academia de hip hop y breakdance. Me dijo de hip hop. Yo, ¿cómo de hip hop? ¿Enseñan a rapear o algo así? Dijo, no, no, a bailar. Dijo, ¿por qué no vas un día? Y fui a la clase de hip hop y la neta, con máximo respeto, pues se me hizo medio puto, güey. Y él la... ¿Por qué? Pues porque es más baile, ¿no? Sí, es que tienen un pedo bien errado que dicen, baila hip hop, güey. Pero muy sexoso, güey. Es un baile, pues sí, así medio aputarradón acá. Ajá, como medio parecido al perreo. No es breakdance, no es breakdance, sí, no. Pero después seguí a la clase de breakdance y vi unos morros haciendo, ¿cómo se llaman estas? Ocho, ¿sí? No me acuerdo cómo se llaman, pero que estás en el piso apoyado y tus pies se van así cruzando. Y dije, ah, no mames. Footwork se llama. Ok. Y le dije, ¿qué es eso, güey? No, pues es la clase de breakdance, la madre. Y dije, ese me gustó más. Y estuve un mes. Ah, güey. Y eran puros niños de 18 años y yo era un señor de 30. Ok. O sea, que sí dije, ah, ya. Es que también ya, si las articulaciones no se acostumbraron ya. No, hermano. Bailamos en la verga. Pero estaba chido, porque no sé, si nos enseñaban un pasito y el profe nos ponía así de que todos de frente al espejo. Y él nos decía cómo era el paso, ¿no? Como zumba. Ajá, como zumba, güey. Sí, tal cual. Cinco pasos te ponían, ¿no? Al huevo. Entonces, al final de la clase estaba bien chido, porque nos dividía en dos y ponía así como 10 güeyes acá, 10 güeyes acá. Yo pensé que a ustedes dije, no, 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 Franco, no estaba bien eso. ¡No! Y agáchense. Nos partía por la mitad. Eso no. No, 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 nos ponía. Nos tocaba raro. Y nos ponía así como unos frente a otros y pasaba de uno a uno y se aventaba sus pasos y luego el otro. Ah, como si fuera una batalla de break. Sí, sí, sí. Entonces, estuvo chido. Y los de hip hop mientras besándose, Dí. ¿Y hay videos de eso, güey? Pues ellos acá de que movimos. Es decir. Voy a poner eso de un sticker. O voy a hacer un gif. Háganlo, gif. Este, pues ellos hacían cosas que sabían hacer y la banda les daba dinero. Ah, y tú no tenías ningún talento ahí. Yo no tenía ningún talento ahí. Y entonces decía, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, pues ya, eso fue lo que se me ocurrió. Pegar real. Tirar vergasos. Ajá, le dije a una amiga y este, ah, pues a la piojo. Y dijo que sí, que sí jalaba. Y pues ya, no hacíamos tantos. Y acabando el tiro, ¿te caía mal ella? No, nunca. No, era como esos tiros de compas. Yo no creo en eso. No, ¿por qué me voy a pegar con un compa? Porque, pues te desconectas, carnal. Estás con tus flanes, güey. ¿Y dices? Chingándote unos flanes bien a gusto, güey. Un resistol, pues. Ok, ok. Chingándote tus flanesitos, güey. El flan jamás me pone hiperactivo por el azúcar. De repente. Así que me desconecté por un flan. De repente decías, qué tranza cara, porque te me quedas viendo bien verga. Y te decía, pues es que no, man. Y que fuera pito para que te lo quedes en la mano. Y decía, ¿a poco sí bien verga? Y te agarras a vergasos. Y luego se daba la mano. Bueno, a huevo, carnal. ¿Y seguías? ¿Sí? ¿Nunca hiciste eso? No. Es recreativo, eh, de verdad. No. ¿En serio? Ayuda a mejorar las amistades. No. ¿Sí? ¿Quién es tu mejor amigo? Dios. Ay, no. ¿Qué tal de un tiro, güey? No le vas a ganar. Ahí sí no te recomiendo, güey. No le vas a ganar. Es que, a ver, imagínate. Sería, no sé, Checo, Cristian, Mole. Con la Mole estaría bueno, eh. Cristian sí se rifa el tiro, pero Cristian, te lo he dicho mil veces, güey. No sobrevives, güey, si yo te pego de veras. ¡Ah, pendejo! Pero imagínate pegarle a Checo mejorado, güey. Ay, no. No, 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 porque ya el señor ya está grande. Y yo sería incapaz de pegarle a mi compadre. No, pero yo creo que con la Mole sí te pegarías un tiro chido. ¿Con quién? La Mole, con la Mole. Yo no creo que la Mole tire, güey. Carnal, si la Mole te estaciona un vergazo, güey, te manda a saludar a Jesucristo al menos tres horas. Bueno, sí, sí se ve fuerte, mi compadre. Sí, güey, no mames. Pero primero que te tiene que atinar, porque luego están bien granotes y no saben tirar por... No, por eso, pero por ejemplo, en línea 16, güey, cuando fue lo de la pelea del Gravito, ese pedo, güey. En paz descanse. En paz descanse, mi carnalito, güey. Abajo se arranaron a vergazos después de la batalla a Adrián Santa RM, güey. Sí, súper. Así como un chingo de raza, güey. Hay un video, búsquenlo, gordo, en línea 16 se pelea con música de Linkin Park. Y es un gordote, güey, dándose un tiro, que dices, no mames, o sea, el vato no pega 10, güey, pero nada más le recarga un vergazo y se ve que el vato dice, no mames. Deténme esto tantito. Aguátame esto tantito, güey, a ver. Sí, no, el peso influye un chingo. Claro, por eso hay divisiones de peso en el rocero, pero no. Máximo respeto, Christian Mole, Checos, iría incapaz de hacerles algo, porque al Chile no se hagan esto, perros. ¿Sabes por qué? Sé porque cuando ya se quisieron meter a otras chavas de otros lugares, ahí sí ya terminábamos mal. O sea, como que decían, ay, yo fácil le he puesto su madre a la suerte, que así me decían. La suerte. Sí. Yo fácil le he puesto su madre. Y yo decía, uh, vamos viendo. ¿A poco sí, mi hijo? Pues vamos viendo, ¿no? ¿Cómo crees? Y ya. Y yo, pues ahí sí terminábamos mal, porque como que siempre decían, es que ella ya sabe. Y pues, pues sí. Se entrenó un rato, ¿no? Exacto. Ajá. Y había una chava que se enojaba porque ella sabía box. Según su familia tenía un gimnasio de box. Y este, y ella como que también quería jalar a eso, pero no, ella lloraba rápido. O sea, como que no sabía que era un coto y sí se calentaba. Entonces. Aparte, digo, o sea, el box ayuda. Sí. Pero al primer jalón de huevos o de cabello, ya, yo pienso. A la mierda. O sea, yo con reglas de box, güey, me parte mi puta madre. Seguro. Con reglas de box, sí, güey. Ajá. Pero cuando se puede hacer de todo, carnal, no. Sí, no. No. Y además, este, también influye mucho que hay porra. No me digas que había barra. Pues sí, obviamente, los que pagaban. Y cuando lo hacíamos a la salida, se pone mejor. Y te diría, tienes ahí a la banda que te apoya. Eso es de azótalo en la banqueta, ya lo pagué, no hay pedo. Exactamente. Ajá. Ahora, a ver. Dijo que tu jefa mastica, güey, acá, ¿no? Eso es para calentar, ¿no? Esto me lo han contado varios y me imagino que su caso es lo mismo. Pero decía un camarada que él se hizo como adicto. Es más, y la otra persona fue Cristian Mesa, le mando un saludo. Igual me pelas la red. Pero que a él lo que le gustaba era todo lo anterior a la pelea. Ok. O sea, que era como el momento de brillar. O sea, que se hizo medio adicto. Este otro compa decía al, ¿qué, hijo de su puta madre? Ah, sí, sí. Y la banda, o sea, hacía bola. Que este güey cuando veía así gente alrededor que era como. Soy la verga, ¿no? Sí, o sea, era. Y apenas me lo estoy desenrollando juntos, ¿no? Y eso era lo que le gustaba. También desarrollaron esa como, como junkie de adrenalina, no sé. Pues es que a mí lo que me pasaba es que ya ellos me decían, ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber otra? ¿Cuándo va a haber otra? Y pues. Y tú y tan, no, estamos en campamento todavía. Pues no, es que a veces piojo no quería. Y las otras chavas te digo que sí jalaban, pero luego yo decía, es que se van a enojar y ya no funcionaba igual. Entonces, cuando no había peleas, sí decían, oye, ya supiste que te están hablando mal de ti. ¿Quién es la hija de su puta? Y luego decían, no, esos güeyes lo que quieren solo es pelea y ni voy a ganar dinero. Entonces ya, sí, sí, sí. La tenías clara, ¿eh? Ajá. Dice Joker, si eres bueno, tu acelerador no lo hagas gratis. Dice adicto ese pedo, de hecho yo lo odiaba, güey. ¿A quién? O sea, odio esa especie. Incluso en las batallas, el antes de lo detesto, güey. ¿En serio? Machín, carnal. O sea, a mí me gusta ya cuando estoy ahí disfrutando o ya cuando te estás vergueando, pues ya ni sientes nada, güey, de la adrenalina y ese pedo, güey. Pero antes, no, güey, siempre me cagó ese pedo a mí, güey. O sea, sí te daba como ansiedad. Sí, güey. Ay, me voy a pelear. Como de valeverga, güey, no mames. ¿Pero cuál era el miedo? O sea, ¿que me pongan un putazo o perder? No, perder, güey, que te vean como un tibio, güey, ¿no? Y la neta, carnal, la banda cuando ve, güey, que ya tragas verga todos los días, ya te agarra de lote baldío, carnal, al chile, güey. Lo que es, güey. Lo que es, carnal. Te agarra de lote baldío. Sí, carnal, pues de a diario, güey, ya después ya eres el cachazapes, carnal, y ya después les tienes que traer acá una cuota y... No mames. Pues sí, porque eres el tonto. Ese era mi miedo. Pero a ver, tiempo. Yo, al menos en la escuela en la que yo estaba, aunque perdieras, el hecho de rifarte el tiro te hacía ganar respeto. Uno. Pero depende cómo pierdas, güey. Sí. Si tú andas bien verga, como dices, ¿no? Ah, cámara puta, y los voy a sentar en la verga, y al primer vergazo te sientan, güey, ya chingaste a tu madre, carnal. Ajá. Por eso, siempre que te vayas a pelear, tienes que decir, le voy a poner unos putazos. Por si te ganan, te dicen, ¿no, que le ibas a poner unos putazos? Sí, yo dije que le iba a poner unos putazos, nunca que le iba a romper su madre. Y así no quedas mal. La gente te dice, a huevo, tiene todo el sentido. Ya, así pasas. Sobrevives. Si te ganan feo, lo que tienes que hacer es aceptarlo, porque te ves mal ardido. O sea, si alguien te pega y tú dices... A ver, ¿me estás diciendo que hay gente que pierde un combate y luego dice, yo gané? No, 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 dice, no mames, güey, es que ese puto... Ajá. Me resbalé, güey. Exacto. Es que me escupió. Me tocó, pero... Ajá. Ay, no, nunca supe... A ver, está en su opinión de experto. A ver, a ver. Ahí te va. O sea, en mi prepa, había un güey, este... Ay, pero ya se hizo pillido. Dilo, dilo. Nel, porque si era conocido y el chile a mí nunca me hizo nada. Ok. Pero mucha gente lo odiaba. Ok. O sea, yo decía por... Sí tenía la sangre pesada. Ajá. Sí era esa gente que dices, ah, hasta para allá, no estás malo. Ajá. Y me acuerdo que había varios que decían, yo le quiero poner unos putazos. Ajá. Pero este güey nunca fue de pelearse. Ajá. Y una vez se aventó un tiro. Yo no fui ese día, yo no vi el tiro. Y qué coraje era. Sí, sí, al chile sí. Vino Dua Lipa a la UNAM. As de copas. Ajá. Ajá. Pero se peleó con un compa que era calateca de toda la vida. Sí, o sea, de esos que así tiran. Sí, sí. Mi compa jura. Ok. Que has de cuenta que es, no, sí, órale, vengas. Y que este güey se hizo acá como el pantalón así a remangadillo. Y que donde le quiso dar acá una patada, se patinó. Ajá. Y cayó de culo. Ajá. Y el otro güey como... Y se fue encima. Pero eso simplemente pasó por pendejo. Claro. O sea, si tú no dominas una puta patada, güey, todavía... Pero a ver, no es lo mismo en un tatami que en un campo de terraza. Y descalores. Sí, claro, güey. Lo debes de saber tú mismo. Por eso no debes de andar haciendo... No sé, güey. No sé que se cayó. No, pues es que la neta, carnal. Eso no. O sea, yo sí lo creí. Juro en la tierra lo vuelvo mi perra, carnal. Al chile, güey. O sea, si ya está en el piso, muy pendejo y se la perdona. No, no. Le puso una putiza. Sí, claro. O sea, mi carnal llegó con nariz y ojo hecho mierda el otro día. Sí, obvio. Obvio. Y el vato llegaba y le decía, va a la revancha. Sí, o sea, va de nuevo. Y el otro, güey, Nel. No. Nel, Nel. Y de ahí... Me retiro como campeón invicto. De ahí no lo sacaron. Yo una vez le pegué un mudo. Y la misma... ¿Eh? Yo una vez le pegué un mudo, güey. ¿Qué te dijo? Que era karateka según, güey. Estaba bien verga, carnal. ¿Por qué? Ahí te vas, güey. ¿Por qué le pegas a un mudo? Espérate, güey. Espérate. No. Te voy a decir por qué, güey. Yo, una de mis primeras... No, 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 no. Me andaba haciendo señas bien raras. No, güey. Yo una de mis chambas, güey, a los 16 años, güey, era monitor de morritos, güey, en cursos de verano, güey. Los cuidaba, güey. Ok. Y ese güey, ese mudo, güey, era profesor de karate, güey. Ah, yo pensé que un niño dije, esto se pone, pero... No, no, ahí está, güey. Yo tenía 16, pero no era legal que trabajara ahí, güey. Tenía que tener al menos 18, güey. Ah, grande. Sí, sí, ese güey ya era grande, güey. ¿Cómo sabes que está, güey, el mudo? Y este, entonces como que varios monitores hicimos compas, güey, y los otros vatos eran como los que nos caían en la verga. Y todo el tiempo nos andábamos yendo de mamadas, güey. Y agarramos un pedo como de estas pinches pistolas de balines, güey. Decir, güey, para no agarrarnos avergazos, güey, vamos a ponernos unos de estos, güey, y ya, güey, ¿no? Pero entonces a mi compa, güey, que era... ¿Unos balazos? Sí, o sea, unos plomacillos, ¿no? Vamos a sacarnos un ojo. Unos cacahuatazos, ¿no? En vez de pegarnos, vamos a sacarnos un ojo. Exactamente. ¿Por qué no? Y entonces a mi compa, güey, que era el que nos enseñaba a nadar a los morrillos, güey, nos fuimos todos, se quedó ese, güey, y lo agarraron avergazos, güey. Y este, güey, decía, no, güey, es que el pinche mudo, güey, me brincaba encima, güey. No, acá, güey, se estaba agasajando machín, güey. Y entonces estuvo bien perga, güey, porque llegamos al siguiente día, güey, y fuimos a su dojo, güey. Fuimos a su dojo, carnal, ¿no? Era una duela, güey, donde nos llevaba a los morritos. Y llegamos y ahora sí, pinche mudo, a ver, güey, vente pa' acá, güey. Y le cerramos, güey, ¿no? Así, porfa, que no hubieran los morros, ¿no, güey? Pichetiro, a huevo. Y los morritos se quedaban acá, güey. Y le dije, qué tranza, güey, poco así, bien pinche brincón. No, güey, vergazo, güey. Pero estaba bien cagado, güey, porque le hacía... Y yo le decía, ¿qué, güey? ¿Qué, güey? Y yo decía, me gusta, güey. Como que quería hablar, güey. Yo dije, güey, soy Jesucristo, güey. Estoy haciendo... A ver si le pego más, a ver si aprende más palabras, güey. Y yo le pudo la preguisa que el vato, y digo, ¡ay, muere! Habló. No, pues le arrimamos una vergüiza, carnal. Al mudo. Pero chula, güey. Y pues no pudo pedir a ellos, hijo de puta. Pero estaba bien, pero porque yo le pegaba un vergazo. Y se lo aventaba a mi carnal, y mi carnal le metió otro y me lo regresaba, güey. Fue una gran vergüiza, güey. Y nos corrieron. Es que estuvo bien. Pero sí, es que hay gente muy abusiva. También luego se va a... Sí, que le pega un mudo. Güey, tenía manos, no mames. No era manco. Era mudo solo. No era manco, era mudo. No podía ser el hiá de los karatekas, pero... Sí. Shout out pa'l Gerardito, eh. Espero que no me tenga rencor. Sin modo. Es que sí se la gana. Sí, el Gerardo se llamaba el Batú, güey. A veces luego también la gente te pide paros y tienes que hacerlos. Sí, no, y también si se agasajan, carnal, se andan pidiendo verga gritos, carnal, al chile. ¿Otra vez? ¿Cómo que se agasajan? ¿Lo qué? Sí, o sea, de que ya le pegaron una vergüiza, güey. Pero ahí te va. Amusado. Ya le pegaron una vergüiza y todavía le está brincando en la cabeza. No mames, no te puedo decir verga, carnal, ¿no? Sí, eso no. Eso ya... Y también está cuando es el tiro de compas que se dice, que ya cuando ves que ese güey está ahí, es que dice mucho de ti como peleador callejero, ¿qué haces después? Porque si ya lo tienes en el piso y ya dices, ¿te vas a volver a pasar? No. Ah, pues cámara. Sí, pues es que ya estuvo, es el universal. Ya estuvo, ya estuvo. Ahí ya estuvo, carnal. Pero además que dice, ya estuvo, puto. Y como que no mames, acá dicen, ya estuvo una verga, güey. Ajá. Depende. Depende de lo que haya hecho. Ok, ¿qué ameritan los patines en el piso? Por ejemplo, si... Ah, si no dice, ya estuvo, todo lo amerita. Ajá, sí. Es que es mudo. A lo mejor lo que intentaba decir, ya estuvo. Si te hace así, güey. Si te hace así, o te dice, ya estuvo. Ah, ¿me vas a matar, puto? No, a ver, es que, por ejemplo, a mí, yo el primer tiro que me rifé fue cuando se burlaron de mi mamá una vez. Yo cayó. Bueno, así se la ganaron. Ahí sí dije, no. La jefita es sagrada. Exacto. A Chile. Y creo que ahí sí, aunque me hubiera dicho, ya estuvo, pues no hubiera... O sea, no porque... No hubiera estado, ¿no? No hubiera estado, porque sí no. ¿Y si te pasaste de lanza? Pues sí, me acuerdo que me cambiaron de salón, porque yo cada vez que veía a la niña le volvía a pegar. Es que me daba mucho sentimiento. O sea, yo estaba muy chiquita. Cuando te das sentimiento, lloras. No, pero pues yo no lloro, yo agarro piedras. Sí. Así me enseñaron en mi casa. Es que me daba coraje que la niña seguía burlándose. O sea, como que no paraba de hacerlo. Ah, ya la está pidiendo a ella. Ajá, y ahí sí ya le daba. O sea, pero ya cuando estás más grande, depende de lo que te hayan hecho. O sea, por ejemplo, yo siempre, como mensa, mi mamá me decía, estás bien tonta. Siempre defiendes a todos, nadie te defiende a ti. Y te metes en problemas que no te buscas tú. Pero eso habla bien de ti, ¿eh? Pues quiere decir que no lo ocupas. Pues sí, o sea, es que... O sea, por ejemplo, llegaba una amiga y me decía, güey, es que mira, pasé por ahí y me dijo que me veía bien pendeja con mi peinado. Y yo le decía, la neta, sí te ves bien pendeja con tu peinado, pero que no te vengan a decir cosas. Eres mi pendeja. Eres mi pendeja. A ver, imagínate que alguien le dice algo a Checo. Ajá. Así todo el viejito verber. ¿Qué le vas a decir al que está molestando a Checo? No, esa es mamón, ya está grande. Ya está grande. Y tú, ¿qué pendejo que vas a hacer? ¿Te vas a dejar? Capi. Ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Y que le disparen en una pierna. Estamos en la secundaria. Ah, me voy a mi casa. ¿No lo defiendes? No. ¿En serio? No, me defendía ni yo, güey. Voy a andar defendiendo a estos culeros. Bueno, pero también no creo que Checo hubiera ido en la secundaria con él, o sea. No, sí me lleva como ocho años. El sería el maestro. El sería así. Al director. No, pero ¿sabes qué? Checo sí se rifó varios tiros en su juventud. Sí. Pues sí se ve en su cara. Oye, todo vergueado, dice que... Con razón. No, porque a él también lo buleaban por güerito y así. ¿Pero qué le decía? Ah, no mames. Pues no sé, vea, pregúntale. Checo, ni aguanta nada. Pero es que, a ver, no me lo van a creer. Esto en Italia, ¿verdad? En Italia, cuando en un salón el 80% son morenos, son bien bullies con el otro 20% que no son morenos. Ok. Esto en México no pasa. No. No, moreno, bueno, blanco, malo. Pero en Italia, cuando eres minoría, pues te putean, porque así son los pinches italianos. Esto en México no, moreno, bueno, blanco, malo. Entonces, Checo, era malo. Ah, sí, privilegiado. Era privilegiado, que dices, ¿dónde está el privilegio si estamos en la misma escuela, concha tu madre? Yo tampoco tengo papá. Pero bueno, es que la neta también siempre hay un buen pretexto para madrear a alguien, güey. Sí. O sea, que por gordo, por flaco, por enano, por alto, por todo, güey, por blanco, por negro. Pero por su color de piel, a mí me parece racismo. Sí. A mí. Bueno, yo cuando entré, güey, a chalear en las obras, güey. ¿Estabas en teatro? Sí, a esta obra. No, era un salvañil. Y la neta, los salvañiles se quisieron pasar de verga, güey, porque ella llevaba trencillas y así. Y ya, las trencitas de puto y calavera. Claro. Y no, y aparte los mais, no mames, carnal, son un puto tiro, güey. Putos enanos corriosos, güey. Están demasiado fuertes, güey. Sí, güey. Y aparte esos güey se caen de un segundo piso así cargando un bulto de cemento. Se sacuden, se lamen. Soban el bulto. Sí, te vas a pelear con un cuantos chingales y vas a ganar un albañil. Pero, o sea, lo que voy, güey, es que sí es motivo de que se burlen de ti, güey. Las trencitas. De todo se burlan y yo era bien, me sentía defensora y por eso me buscaba muchos pleitos. Que yo, te juro que, por ejemplo, 10 peleas que hubieran sido, yo creo que una nada más fue por algo que me hicieron a mí. Y todas las demás por andar defendiendo gente. Y eso es estúpido. O sea, porque ni siquiera era algo tan grave como para llegar a goles. No ameritaba. No, no ameritaba. Y ahora, ¿cómo eres? O sea, ya de adulto, o sea, ¿sientes el llamado a soltar putazos? Sí, la mano me da comezón a cada rato. A cada rato. O sea, cuando alguien empieza a hablar mamá, así como que dices. Ajá, sí. O sea, sí se las perdonas, gachi. Pues sí, sí, digo, esa persona con un putazo en el hocico no vuelve a decir una de esas. Yo lo pienso, yo lo pienso, pero ya no lo hago, porque sé que está mal. Es que también en la terapia sacas muchos, pues, de tus así traumas, ¿no? Y ya te das cuenta que no todo es la calle, no siempre tienes que estar defendiéndote a golpes, las cosas se pueden hablar. O simplemente, y esa es la que más me gusta de todas, es las batallas que mejor se libran son las que no se tienen que pelear. Tengo toda mi puta vida diciendo eso, pero en mi secundaria no tomo nada como válida esa respuesta. No, porque en la secundaria no, Franco, ahí ya es gente que... Es que cuando eres morro, güey, estás chiquito. No, cuando eres morro, sientes que tragas balas y todo. Yo sostengo que las secundarias no son gente, son animales. Sí, yo reconozco que fue la peor etapa de mi vida. Y estuvo muy mal. Y es que era de muchos, güey. Es que de morro te sientes la verga. Yo conozco chingo de banda que dice, güey, yo sí extraño a la secundaria. No, yo no, yo no lo extraño. Creo que exista gente así. Sí, güey. Es que hay banda que fue su pick. Sí. Bueno, sí. Yo recuerdo, güey, que creo que las morras y los morros eran los guapos, güey. La guapa, güey, el mamón. Ahorita están bien dadísimos a la verga, güey, al chile. Bueno, en la secundaria también estaba eso. Que yo me, sí me llegué a agarrar a golpes porque siempre me hacían burla porque estaba muy flaca. Entonces me decían, este, esqueleto. Nice. Está bueno. Y no me molestaba el apodo. O sea, porque yo me llevo. Pero el problema es que como veían que no me molestaba, me seguían diciendo más cosas para fastidiar. Ah, ok, ok. Entonces era esqueleto, palo seco. Ah, y Sor Juana, porque gané un concurso de oratoria. ¿Con un poema de Sor Juana? Con una, pues sí, con un discurso de Sor Juana. Entonces, este, pero me fue muy bien. O sea, gané así a nivel Estado de México y luego fui a uno nacional. Me fue muy bien. Ajá. Entonces, pues cuando regresé, en lugar de yo pensar que me iban a decir, ay, güey, qué padre. No, no importa, no importa si eres primer lugar en el concurso de aprovechamiento a nivel estatal. Ninguno de estos hijos de puta son para decir, oye, compañero, gracias por representar a Cuautla. No. No. No, son de, ah, ¿te crees muy chingón o qué? Ajá, ya me decían, ya, Sor Juana. Cuautla, puta, vengo llegando al examen de representarte. Sí, eso no me va a servir. Entonces, por eso me tenía que defender. La Sor Juana. Ah, bueno, era Sor Juana. Ajá. Entonces, pues ya. Eso era. Si yo te puse a decir, Jessica de Asbaje, ¿un puedo decir? No, pues no, o sea, no me molesta. Eso me da risa y digo, ah, güey, pues estuvo chido, ¿no? Los apodos están buenos. Se me da risa, no, maestro, estoy anotando mi lista de vergasos. Sí, sí, sí. Más tú, creo. Yo voy, ¿verdad? Sí. Pero ya, o sea, creo que después de la, después de tomar terapia y sobre todo después de estudiar, este, pedagogía y así, como que entendí el comportamiento y sé que la gente a veces no se sabe comunicar. Entonces la gente… Se comunica navegados, ¿no? Exacto. Como tu copa, Gerardito. Que ese de plano nunca aprendías. Más tú, Tocayo. Ahora, ¿tú no tienes hijos todavía, verdad, Tocayo? No. Ok. En tu caso tienes un hijo. Sí. ¿Te tocó que llegara un día a la escuela con un chingadazo? Sí. Y ahí, ¿qué pedo? Porque te voy a decir cómo se vivió de este lado. En mi casa, que es su casa, mi señora madre era de copas, ¿no? O sea, así, pero no pedían dinero, o sea, se peleaban por el puro gusto de pegarse, ¿ok? Y el jefe, para descansar, era igual. Entonces, cuando tienen un hijo y el hijo regresa con un putazo en la cara, ¿qué pasó? No, pues un güey me puso un pinche descontón, ¿por qué? Chile ni supe. ¿Y tú qué hiciste? Puse a la dirección y le dije al director que qué pedo, ¿no? ¿Dónde está su trabajo? Exactamente, o sea, que no me siento seguro. Si no me siento seguro. Y aquí traes la muestra. Sí, o sea, que alguien está cobrando sin trabajar. Sí, sí, sí. Y al parecer esto se lo tomaron a mal los del salón, ¿no? Entonces la jefa y el jefe, digo, me disculpen, pero sí la sufrían porque era como, ¿cómo es posible que permitas esto? Si yo, chingadazo, si yo tuviera tu edad, ¿no? Y mi mamá era, si yo tuviera tu estatura, güey, ¿no? Sí. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo manejaste? Lo que pasa es que la verdad mi hijo sí es muy distinto a mí y le doy tantas gracias a Dios que mi mamá dice, se me hace que ese niño te lo cambiaron. Se me hace que ni es tuyo. Me hace ser tuyo, ajá. Es bien tranquilo, pero él sí sabe que no se debe dejar. O sea, que hay límites y que debe ignorar lo más que pueda hasta que ya no se sienta cómodo con eso. O sea, si hay cosas que ya lo están molestando, como lo que le hagan, él tiene que hacer. ¿Le enseñaste? Yo le enseñé, hablé con él y le dije. Dude, cuéntanos, ¿cómo fue esa plática? Sí, sí, sí. Es que él es muy adulto también. Yo le decía, papá. Ay, no. Yo hablé con él y le dije que nadie tenía por qué hacerlo sentir mal con las palabras, que él sabe lo que es y lo que diga la gente no tiene que importar. Pero que si llegaba un momento... Bueno, eso no sirve. Eso no sirve, ¿cierto? Pero es lo primero que se tiene que decir. Sí, sí, sí. Es decir, para que evite, ¿no? Porque también no puede venir cualquier pendejo a decirte algo y moverte todo porque pues es una persona que ni topas, o sea, X. Pero le dije, si en algún momento alguien viene y te dice cosas que te hacen sentir ya incómodo, lo que te diga, tú respóndele lo que sientas en ese momento. O sea, porque si te di... Es que había un niño que le decía, este... Digo, no tienes que decir el apodo por protección. No me acuerdo. No me acuerdo cómo le decía. Algo que le cagó los huevos. Entonces, este, pues ya, o sea, como que mi hijo le dijo, pues prefiero parecer pendejo o algo así, ¿no? Y entonces como que el niño le bajó y lo dejó de molestar y como que sirvió de ejemplo para los demás. Qué fácil, va a colegio. Bueno, está chiquito, sí. La verdad es que mi hijo nunca ha ido a una escuela pública. No, y qué bueno. Pero eso fue como mi meta más grande con él. Pero bueno, ya ahora de grande, cuando yo empecé a hacer comedia, había alguien que le dijo algo como de, ay, tu mamá, diciendo chistes o no sé. Y este, y mi hijo le dijo, pues sí, no está como pendeja en la casa todo el día, de huevona como tu mamá. Chupando pitos. Ajenos. O sea, odios. Y gratis. Y gratis. Y pendeja. Entonces, pues ya, como que le bajaron. Ok. Y la maestra me dijo, yo vi todo lo que pasó, te tengo que pasar el reporte, pero creo que él se lo ganó, porque tu hijo no le estaba diciendo nada y ya pasó. Y la vez que sí soltó un golpe, fue un día que parece que entraron al baño y un niño le estaba diciendo como, ay, déjame ver, déjame ver. No mames, qué fuerte. Pero como jugando, como tipo de esos que... No, 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 con eso no se juega. Como manchados, pues, ¿sabes cómo? No, no, son puterías. Como que mi hijo dijo, no. No, ajá. Y el otro, como que le trató de decir, ay, estamos jugando, así. Y mi hijo dijo... Dámelo leer, ¿no? Exactamente lo que ustedes dijeron, mi hijo dijo, no. No, pues no. Claramente no. Y pues ya, este, pues ya, se tuvo que ofender. Y le puso un chingadas. Y le puso un chingadaso. Le puso un bargazo. Y entonces cuando me... ¿No lo acusaron acá de crimen de odio? Sí, me mandaron a llamar, pero para ese momento a mi hijo, en básquet ya le habían roto los lentes, le habían perdido un gorro, o sea, habían hecho de... Bueno, un maestro hasta le tiró un trabajo a mi hijo a la basura. Porque estaba así, en el piso, y de repente el maestro dijo, ¿de quién es ese trabajo? ¿Y por qué está en el piso? Pues ni modo, lo voy a echar a la basura de mi hijo. ¿Ya ven por qué yo no hacía la tarea? Son culeros. Los tiran a la basura. Son culeros. Si no haces tarea, no te pueden tirar tu trabajo. A mí, bueno... Adelántate. Ahí sí se las puedo cambiar. Al chile, a mí los maestros sí me tenían miedo. ¿Sí? O sea, los alumnos no, pero los maestros siempre me la pelan. ¿Por qué? Porque tu jefe era un tiro, ¿no? Al chile sí. Ah, sí. Sí, claro. Si se me pasaran de chorizo, sí les iba a caer la voladora. Pues ya cuando llegan con la queja, yo dije, ¿y por qué no me mandaron llamar cuando le estaban haciendo todo eso a mi hijo? Y también me acuerdo una vez que había un niño que tenía algunas situaciones así como de conducta, que le pegó un puñetazo a mi hijo en el estómago. Y cuando mi hijo le dijo a la maestra que le había pegado, la maestra le contesta, pues, ¿para qué andas parado? Y le dice, pues, me vine a calificar, ¿no? O sea, culpó a la víctima. Sí, me dio mucho coraje porque cuando hablé con la maestra, me dijo, pues, es que estaba parado y yo ya no me aguanté y le dije, pues, cuando yo la vea pasar, le voy a poner una cachetada. Y si me preguntan por qué, pues, ¿para qué pasa por aquí? ¿No? La neta. No mames, qué gran barrio. Qué chido que tu mamá me nace una maestra, es un gran momento. No estuvo tan chido porque ya no me iban a correr a mí también porque yo era maestra de la misma escuela. Pero, este, eso no se hace. O sea, no puedes decirle a un niño que le pegan porque él tiene la culpa, ¿estás de acuerdo? Vas tú, comadre. Perdónenme, ¿eh? No, pero te la van a... No, está buena la historia, o sea. Ahora, imagínate que un día te llega en el futuro. Ah, sí, ¿no? Lobo Estepario tiene un... San Segundo, ¿no? Un lobés no, ¿no? Tienes tu hijo. Sí, sí. Y tu hijo te dice, oye, jefe, así va a estar el pedo, quedé pactado para mañana aventarme un tiro. Vamos de esquina, ¿no? ¿Cuál es el consejo que le das? Bueno, yo el consejo que le daría... Doble caca, ¿eh? No mames a huevo. Que a mí me lo dio un compa, güey, de ahí de la era, güey. Me decía, carnal, en las peleas así no hay reglas, güey. Ok. Ese es el mejor consejo que he visto, güey, porque al vato el primer tiro que lo vi dándose lo tenían en el piso y el vato le bajó el pantalón, güey. Ok. Vergazo en los huevos y le puse una verguiza, güey. Así con el pantalón abajo, güey, ¿no? Yo dije, guau. Y me dijo, peso a perder, güey. Prefiero eso, güey. ¿Pero por qué le bajó el pantalón? Porque lo tenía en el piso, güey. Estaba así. Le estaban acá. Entonces el vato estaba tirado y le hizo acá. Y la reacción es acá y le conectó un vergazo desde abajo y valió verga. Entonces, no hay reglas a la verga. Mejor ganar como sea. Y traten siempre al salir de casa, cuando pasas por una construcción, agarras un puñito de arena o tierra y te lo guardas aquí en la bolsa del pantalón. Entonces, cuando ves como que va a haber putazos, tú empiezas acá discretamente a sacar tu arena del pantalón y cuando ves que ahí viene y lo tiras a los ojos y huyes, güey. Esa es la tigra del mago. Yo quiero complementar ese. Cuando no ocupas la tierra, sácala porque se va a echar toda la lavadora. O si no, o si no, también funciona. A los bullies les da mucho asco cuando les avientas un puño de caca así en la cara. Pero tuya. O sea, de cómo te la agarras. Ah, te sobra caca. O sea, cuando te van a pegar. Sobra caca. A mí me pegaron muchas veces feo, eh. O sea, antes de poder saber pelear, me pegaron feo. A todos, ¿no? Yo creo. Sí. Yo tengo un compa, güey, que estuve en la cárcel un rato, güey. Y me dijo que no lo violaron porque se cagaba cada vez que lo querían violar. Bien, bien, bien. Me dijo, al chile me bañaba en caca, carnal. De huevos, güey. Pues sí. No cagaba el día. Hasta que llegó un güey y dijo, así me gusta. Y me dijo, así me gusta, sucio. Hasta que un güey se camuflajeó el cabrón. Y dijo, chique su madre, tiempos de guerra. No, pero dice que así la libró, carnal. Que no cagaba, güey. No cagaba y se esperaba, güey. Y cuando le querían dar acá con un chirol, carnal, se dejaba ir la caca. ¿Quién sabe? A lo mejor se la dejaron ir una vez y después se le ocurrió. Yo digo que así se le ocurrió. Pues sí. Es cierto. Y después de cogerse lo dijeron, lo bueno que no tenía caca, dijo, eureka. No, qué fuerte. Pero no, no hay que pelear. Yo ahora ya entiendo que no. No, para qué, güey. Ya no. Pero ¿sabes cuándo sí? Cuando una niña le dijo a mi hermana en la escuela, si no me presas tu lápiz, tu mamá va a amanecer desvivida. ¿Qué dijiste de una vez? No, pues le fui a decir a la señora como de, oiga, fíjese que está pasando esto con las niñas. O sea, yo. Y yo pensando como, pues lo vamos a poder arreglar, ¿no? Claro. No, la señora me dijo, y luego, ¿qué no lo puede arreglar tu hermana? Y le dije, ya para ese momento te digo que yo ya sentía que la mano me hacía cosquillas, ¿no? Como que yo dije, ahorita. Es hoy. Ajá. Y le dije, sí, sí lo puedo arreglar si fuera una niña como ella y no una, ¿cómo dices tú? Fuerzas básicas de almoloya. Ah, ok. Ajá. Que amenaza con que mi mamá va a amanecer desvivida. Y la señora dijo, pues, edúcala para que no sea pendeja como tú. Que la señora tenía un punto, ¿no? Porque. ¿Y por qué yo no estoy muerta? Sí me agarro. Porque un muerto no puede matar a nadie. Sí, sí, pero todavía te pendejeó a ti. Sí, porque es que hay señoras a las que, cuando tú te les acercas para querer arreglar las cosas, en lugar de tomarlo, oye, pues, qué chido, se puede hablar, este. Se malentonen. Sí, como que dicen, ah, esta pendeja viene a hablar porque no sabe meter las manos. Eso es lo que piensa mucha gente. Entonces, yo nada más no le pegué. Yo solamente, como la señora estaba más bajita, me paré derecha y caminé así hablándole fuerte hacia la pared y le dije, última vez que tu pinche pendeja hija le vuelve a decir eso a mi hermana. Porque si no, a ti y a ella les voy a partir su madre. Yo te prometo que no vuelve a pasar, güey. Ah, ya. ¿A la señora? Sí, sí, sí. Ok, yo pensé que era conmigo la verdad, o sea, dije, yo te garantizo que no vuelve a pasar, güey. Y ya, total, total, se quedó así la señora parada y me dijo, pues, vamos a ver si es cierto. Última vez. Y me fui. Y mi mamá dijo, lo hubiera roto a su madre. No vale la pena. No, sí valía, pero es que, ¿sabes por qué no le pegué? Porque estaba mi hermana. Pues no, güey. Sí, ya tengo la mentalidad de que, de que ya no debe de ser, ya, yo eso ya lo cambié. Por eso me relajé. Yo el chile la liviané, güey, y me empezó a dar miedo, darme tiros, güey, porque a un compa le pegaron con una piedra en la chompa, güey, y se quedó pendejo. Sí, es cierto. Literal, se quedó pendejo, se quedó así, parálisis y la verga, güey. Y digo, bueno, que te maten no hay pedo, pero quedarte pendejo, cartel. Sí, o que te metan al bote. Como al Pablo, like. Ah, sí. Bueno, él sí se mamó, güey. Sí. Pues es que, sí, ¿verdad? Sí. Pero no me le dio un golpe, ¿no? Es que hubo un actor mexicano, ¿no? Sí. Esto en Estados Unidos. Tuvieron un problema con una persona, creo que tenía 60 y algo años. Venía manejando. Ajá, un pedo de carro a carro, ¿no? Ok. Y a lo que yo vi en el video, ya se había acabado el pedo. Y este vato, el actor, se bajó como que sí se calentó. Desgraciadamente para él, el viejito que en paz descanse. Sí. Hizo esto, que esto es la señal universal de, no, no quiero problemas. Y este güey llegó y le pegó y cayó de espaldas. A lo mejor pensó que iba a ser un Kamehameha o algo. Pero lo mató, güey. Entonces, sí, porque cayó mal. Ah, bueno, sí, sí, sí. Es que eso es algo que dicen la gente que entrena acá de que box, MMA, pero ya a nivel chido. Te dicen, yo no voy a pelear porque capaz si mato a este pendejo. Sí, 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 a huevo. Y es bote, güey. Yo por eso nunca me he peleado, güey, porque me da miedo matar a un pendejo, güey. Sí, güey. Estos monstruos, ¿no? No, mames, ustedes tienen vida propia, güey, lo que son José María y Emiliano, güey. ¿Y por qué lo llamas así? Pues por mis generales, José María Manuel y Papá Boni, Emiliano Zapata. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. De un putazo. Te quiero contar un chiste que hay de los payasitos. Por favor. Estaba yo risa y risa porque estaba un payasito y le dijo a la señora, señora, tómese una foto y luego la sube. Le van a salir muchos galanes como de sus tiempos. Porfirio Díaz, Benustiano Carras. Sí, me dio mucha risa, payasitos, lo hacen muy bien. Ahorita que dijiste eso, me reí fuerte y la señora no mucho, pero... Claro. Pero estuvo bueno. ¿Y cuáles años se veía la señora? ¿Un 50 o 60? No, no, menos. Sí se veía joven, pero el payasito, pues, tiene menos de 20 y sienten que no van a crecer. No, a mí hubo unos payasos aquí en Morelos, no sé quiénes habrán sido, en la calle Morelos. Se me hizo la mamada. Ya llevaban 10 minutos de show y empiezan con la bolsita a la cooperación. Pues ahí la gente pone un 5, un 10, 20, lo que trae. Y me dio mucha risa. Obviamente ya la traen. Sí, claro. Porque un señor echó un billete de 50. Y le dice al otro, oh, carnal, ¿viste? ¿Qué? Me echó un billete de 50. Dice, no, no vi. ¡Ah! Échale otro. Le dice para que mi compadre vea. ¡Ay, qué bonito! Y luego había dos morrillas y se acerca y le dice, oye, ¿las guapas cooperan? Dice, no, si están bonitas, no. Órale, pónganle, cabrón. Se me hizo la mamada, güey. Sí, tú sabes quién eres, güey. Dios te bendiga. Pues es que sí, yo me acuerdo que en una fiesta de cumpleaños de una prima. Así como bien. Este, no manches, el perro payaso estaba bien grosero con todos. Y de repente me dice, tú eres Cindy. Y le dije, no, Cindy es ella. No, tú eres Cindy sin dientes. Bien. Chiste viejo, pero de payachito. Me emputé. Me hubiera hecho a bien calambures, hijo de tu cosa. Ay, sentí feo, pichu payaso. Pero sí tienes dientes, güey. Pero cuando estaba bebé. Tenía como cinco. Ay, perdón. Ah, yo pensé que apenas, güey. Sentí feo. Me dio tristeza. Ya no quise jugar. Estaba chiquilla. Claro. Pues si no tenías dientes, debías estar de mora. Sí, no tenía los de enfrente. Ahora, qué curioso, ¿eh? Ay, es la última que te falta. Qué curioso que te afecte más algo que te digan que un golpe. Si a mí me das a elegir, o sea, ¿qué prefieres? Que este güey te insulte una hora o te ponga dos putazos. Así como, échate la hora, hermano. ¿Sí? Sí, o sea, te paso ideas, güey. Yo no. No hay nada que puedas decirme que me haga sentir mal. Pero un chingadazo duele mucho. Pero el payaso te cae bien. Pero el chingadazo, ¿no? Claro que todos los chingadazos duelen, hermano. No. Mucho no. Hay unos que duelen, hay unos que no duelen tanto. Pero es que duelen el alma, güey. Porque es el... Fíjate, me lo explicaban hace mucho. Conocí un güey cuya técnica de pelea era abrir con una cachetada. ¿Dónde? Ah, bueno, pero esa es la de... Las cachetadas son aquí. Las cachetadas. O sea, yo prefiero que metan un vergaso a una cachetada, güey. Sí, no, pero es que... La cachetada es el cachorrazo, carnal. Las chingas te están aplicando. No, o sea... No, por eso, güey. Por eso te están diciendo eres mi perra. Ajá. Ni siquiera te tengo que pegar, güey. Pero a lo que voy, al parecer... Este güey tiene una base psicológica. Ajá. Entonces, decía este güey que la cachetada tienes medio segundo, un segundo en que la persona... Le da la regresión. Lo regresas, güey. O sea, como se queda como conejo. Me da una cachetada y yo... Papá. Ajá. ¿Dónde habías estado? Y puede que hasta se enamore de ti, ¿sabes? Pero o sea, decía que el cachetón y luego ya con toque... Y la persona ni las manos mete. No lo he puesto en práctica, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí. Sí lo tiene, pero también puedes llegar así a la mera nariz. Truth. Con el puño cerrado en la nariz. ¿Así? Sí. Porque luego, luego lloran los ojos. Ok. Y entonces ya. Ya con el ojo lloroso. Vuelta a los demás. O le haces así y luego... ¡Uh, pichiputo, ya lloró! Y te vas, güey. Y dices, yo gane esto, güey, lloro. Pero también tienes que hacer un tiro para desmadrarlo, güey, porque una cachetada te hace emperrar más. Pues sí. No, no, o sea, este güey decía... O sea, tienes menos de un segundo para terminar con esto. Claro. Pero tienes la garantía, en la mayoría de las veces, no en todas. Sí. Porque también puede ser que de repente a un güey le pegue y se le para, güey, ¿sabes? O sea... ¡Ay! Que dice, a mí me gusta ese pedo, güey. Oye, ¿qué hacías? ¿Qué hacías que de repente le das una cachetada y te dicen, dame un beso? Pues a lo demás, güey. Pues ni modo que no. ¿Para qué andas de calientar? Porque ahí todo se vale. Ajá. O que le pegas y que te diga, sí, papito, ¿no? O sea, ya ganaste. ¿Sí? Sí, ya, yo me iba. Por ti, por ti, por ti. Sí, es que no tiene sentido ya. Quiero que sufras, no que se te pare. Ya, guay, no. Chile, gana. Si lo vas a disfrutar, ya no está chido. Ay, no. Eso fue trampa. Hablando de disfrutar, va para aquí, mira. Pero me parece romántico que ustedes dos donen a los niños de la calle, mira. ¿Sí? Ah, la concha de su madre. Bueno, ¿en qué sigue? Mete una de nosotros. Señorita. Mete una de nosotros. Escribimos un parásito, carnal, ya tenemos tres, güey. Una de cada quien. Sí. ¿Cómo ves? Pues están los dos, sí, mira. Primero llegaron acá, de que no. Pues es que acuérdate que en el villar no hay que pelearse porque ahí te avientan una bola. Mata, una vez, Dios lo bendiga a ese señor, me la perdonó. Sí, sí, sí. Ven, bebé. Pero como el meme. En los villares para la banda por acá que estaban por la Camay, en San Nicolás, tipo la primer joroba de universidad, había un villar ahí que estaba medio mala muerte, pero yo no sabía. Y ahí se juntaban los güeyes que jalaban conmigo en el Kentucky. Y entonces las mesas están chamecitas y tantito despegaditas. ¿Chambeaste en un Kentucky? Sí. Ah, bien. Bueno, en el KFC. Y este, donde voy a tirar, que le pico el culo a un señor, güey. ¿Le metaste un Kentucky bolazo o qué? Sí, pero no. Pero con la mano, dice. Le dije, a ver. Coincidió que él estaba en la mesa de acá. Y esas bolas le dijo. Y él apenas se estaba agachando. Y yo estaba levantando así el taco. Y o sea, sentí que le pegué a alguien. Y donde volteo, el señor se voltea bien enojado. Pero, o sea, ya palo en mano. Y yo sí, perdón, 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 perdón. Y sí me la perdonó, güey. Sí. Es que sí es muy común cuando eres nuevo. Sí pegas. Y tengo el vicio desde ese entonces de decirle así como... ¿Qué le dijiste? Te voy a meter la negra. Primero lo testereó. Sí. Primero dijo, a ver cómo está el aguacate. Pero así sí le piqué el culo a un señor. Pero sin querer. No le puedo pegar a la negra, ¿va? Porque valgo tres kilómetros de ver, hija. Pues te cancelan. Pero... ¿En redes? Sí. Híjole, no. Sería mi primera funada. No, no. ¿Nunca te han funado? Nunca, güey. ¿A ti, güey? Este, ya. ¿Por? Ya me funaron. Ahora ahí se pone bueno. ¿Eh? ¿Qué hice? Ahí te va la que te hizo. Perdón, perdón. ¿Cuándo te... Cuando... Este... Cuando lo del cojo. Ah, ya, ya, ya. Vaya a la izquierda, mi romero. Ok. Puro pedo. ¡Y, chingada a su madre! ¡No! Y la va a meter. Bueno, como quiera. No, no, no. Allá. Donde tú dijiste. Acá. A ver, pues. La de todo puto te vas a aventar. ¡No, amigo! Vas a la izquierda. No. No, no le voy a hallar. A ver, yo soy Jess. Venga, la Jessica. Jessica. La Jessica. Esa es más de barrio. La Jessica. No Jessica. La Jessica. Dile a la mensajana que te ayuda. Piche Jessica. Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Vas toca yo? Igual si te ahogas, pierdes. Sí, pero si te ahogas, pierdes. ¿Cómo si te ahogas? Si la blanca se mete. Creo que todos, ¿no? Si te ahogan, pierdes. Ya no hay continuar agua. O sea, a ese medio. ¡Chinga, tu puta madre! Sí, no, la va. Sí la va a meter. Está en el mero filito. Eso me da coraje. Tendría que ser que ya te estaba por mi maestro Aldo Show. ¡Ah, la verga, eh! Si te andas sintiendo un culo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ay, chile. Vamos a ver. Si perdemos, perdemos. Pero si no, mira qué bonito vamos a ganar. A ver. Tiene un imán las bolas y las maneja por ahí. Las mías, ¿no? Las de aquí. Las de aquí. Las de aquí. No, Dios. Pues ahí está. Pero, ¿cómo se llamaba la asociación que vamos a apoyar? Pues, no sé. O sea, yo la otra vez dije una. Rameras de la calle S, A, D, C, B. Ajá, pero ¿cuál es, B? Fundación Pro Niños de la Calle IAP, ¿no? ¿Así se llama? Así se llama. Fundación Pro Niños de la Calle IAP. Pro Niños de la Calle IAP. ¿Quieres googlearlo para que no la desfequemos aquí? Pues sí, si quieres saber. Yo no tengo mi teléfono aquí en la mano. Pero, ay, cabrón. Y, copal, ¿qué viene ahora? Porque se viene la nueva FMS. Claro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hasta agosto se viene la FMS. Por ahí tenemos un tiro pendiente. Sí, güey. ¿Dónde se sale, güey? ¿No llenaste? ¿No llenaste o qué? Y que sea en barro, desnudos. Un round de lucha libre. Pero que ya organiza las apuestas. Que ya organiza las apuestas. Te vas todo el equipo. Sí, no, se va a armar. Tiene el FMS. La verdad es que todavía no negocio nada. Si me voy a ir o me voy a quedar. ¿Hay un lugar en que te ibas a España? Sí, sí. Estamos en pláticas todavía. Pero es complicado porque se nos pide que vaya a vivir a España. Y, pues, es difícil, güey. Tengo toda mi vida aquí. ¿Y que como seis meses? Sí. Y aparte es como que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Es como pasar Navidad, fin de año, cumpleaños. O sea, todo allá, güey. Pero es que ir y venir es caro y pesado. Sí, 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 sí. Yo prefiero estar yendo y viniendo, güey. Pero bueno, estamos como en estas pláticas todavía, güey. Si no, pues, tal vez sería México. Por ahí también estaba viendo la del Caribe, que me hicieron una ofertilla. ¿Neta? Pero siento que soy el perfil menos adecuado a la del Caribe, güey. O sea, como que todos son muy flow así y yo soy el caguetito. Ay, güey, está Johnny Beltrán, güey. Sí, pero el Johnny Beltrán es una bolita de amor, güey. Es como que en todos lados cabe, güey. ¿Sabes? Es como que el que no va a ganar, ya sabes que no va a ganar. Como la mascota, ¿no? Exacto, exactamente. De FMC Caribe. Eres la mascota. Va a dar showcito y así. Eres la botarga. Y bueno, como ahora estoy haciendo mi música y todo este desmadre, güey. Qué chingón. Estamos trabajándolo aquí, güey, en México, obviamente, güey. ¿Para cuándo sale el nuevo disco? Pues espero que en un par de meses máximo, güey, ya esté el nuevo disquito, carnal. Ojalá que sí. Y ya de ahí no paramos. Y bueno, pues ahí hay que ver qué pedo. El chiste es desmadrar al que se ponga enfrente, güey. Y nos vemos allá, chuteá. Comadre, que ya viene show nuevo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuándo empiezas gira? Este, pues ya vamos a empezar gira. ¿Ya? ¿No? ¿Ahorita? ¿Cuándo? Pues en el mes de junio. Junio empezamos con la primera fecha de la gira. Hasta junio. Hasta junio. Porque como no habíamos planeado nada, pues nos ganaron todos los venues. Entonces ahorita apenas vamos a empezar con la gira y cerramos en fin de año. ¿Sí? ¿Ya digo o no digo? Sí, porque hoy hacemos el anuncio en la mesa reñoña. Ok. Es que mi comadre ya está firmada aquí en casa. Ya es francoso. Eso es todo, mi media. Eso, eh. A huevo las patas y mollejas, mis perros. Sí, y te tocó buen momento. Estamos en una reestructuración. Te cuento. Pero este... Yo ahorita hago un live. ¿Ya tienes el nombre de la gira? Pues es que este... No. Pero está padre. ¿Ya tienes el show de jodido? Ya tengo el show. Ah, bueno. El show ya está. Pírate un freestyle. Este, ahorita yo voy a subir a decir, aquí está esta señora. ¿Sí te rifarías una batalla de free? Mamá que hubiera sido fuera, doctora. ¿Sí te rifarías una batalla de free? Este, no, la verdad es que no. Ya te hiciste tres rimas de hora y eso está genial. Bueno. Es más de lo que tenemos muchos. Sí. ¿Sabes qué siento? Ya traes más múltiplos que Johnny Beltrán. Ah. Cuando quieras, Johnny. ¿Eh? Ahí sí. Mentira. Y Johnny, un cachetón, me desmaya. No, este, no, la verdad. Mira. ¿Tiene las manos como huellitas de perro? Como que tiene una cachetón y sientes una caricia, güey. Sí te duerme. No, la verdad, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho y yo admiro mucho lo que hacen ahí porque se me hace un poco roast. Ajá. Pero por ese lado me gusta, pero por el otro es como, nunca lo he practicado, entonces pues considero que sí me haría falta mucho, mucha práctica. Yo pienso que podrían hacer acapella. Sí. Y serían buenísimos. Sí. El primer acapella que yo le vi a este güey, justamente, y no es por ya putear mucho a Johnny, pero vi que le metí una vergüiza al Johnny. Estuvo buena. Todos lo vieron. Estuvo bien buena. Todos lo vieron menos Johnny. Pero yo porque soy humilde. Sí, sí. Yo también una vez vi una batalla tuya contra Jack Adrenalina. Ah, ¿cómo no? Y se puso bien buena. Es mi carnalito el Jack. Aquí en el estudio, ¿no? Ah, sí. Ajá, aquí en la oficina. Sí. Se puso perra. Aquí se hacen batallas y todo. Se puso buena. Pero no cobramos. De hecho, aquí iban de ir contigo y con Facu. Sí, pero bueno. Bueno, bueno. Saludos a buen Facu. Perdón, esto no fue un corte. 13 de diciembre, Teatro Metropolitano. Vamos a hacerlo. Espero que nos vaya chido. La neta. Se va a atascar, se va a atascar. Si Dios quiere, espero que la gente nos apoye mucho y pues que estén ahí apoyando. Después se anuncia la fecha ya oficialmente. O sea, es viernes 13, viernes 13. Es de buena suerte. A mí me encanta esa fecha. A mí me encanta esa fecha. Entonces, espero que la gente vaya y se divierta. Vas a ver que sí. Aquí están apareciendo las redes de Alexa y de Lobo Estepario. Si Saúl dijo, ah, déjame hago mi trabajo. Y pendientes de todo el contenido, estamos grabando cada que podemos. Ojalá que les haya gustado este episodio. Y si no, simple, sencillamente cállense el hocico. Y a la sorda, mijo, no más.